Música Verdes campiñas rodean su amor hermoso Donde Dios quiso apuntar y adelantar Tierra el arcángel milagroso San Miguelito, patrón de este lugar Esta es mi fiesta en el jueves de septiembre Con los vecinos vienen a festejar Nueva de costas, un pango de kilocitos Cortan su cuelga a mi nombre de San Juan San Miguel, San Miguel, qué bello es tu poblado Por donde vayas yo recorreré Con los vecinos jamás podré olvidarte Para tu fiesta siempre quiero volver Un par de bandas alegran el momento Toda la gente se tiene de gritar Con pasos dobles, corridos, lazones Con los vecinos jamás podré olvidarte Diles que el pueblo que un día nos dejaron Con los vecinos jamás podré olvidarte 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 Gente bonita de este hermoso lugar Ahí quedó ese tema Con los vecinos jamás podré olvidarte